Queridos amigos y colegas de Venezuela, en primer lugar quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Fulia su amable invitación para participar en este 25 aniversario del Instituto, en estas jornadas científicas en las que se me ha pedido que hable de hipertensión arterial y de eventos cerebrovasculares. Yo quisiera empezar hablando del impacto mundial de las enfermedades neurológicas. En este análisis sistemático que se publicó en Lancet en el año 2019, nos dice que las enfermedades neurológicas fueron la primera causa de años de vida perdido con discapacidad y la segunda causa de muerte en el mundo, estimada en el año 2016. Pero cuando nosotros hablamos de las enfermedades neurológicas, en el fondo estamos hablando, fíjense, de los dos colores azules. Estamos hablando de la enfermedad cerebrovascular por excelencia, el accidente cerebrovascular, el ictus, y de la demencia de Alzheimer y otros tipos de demencia. Fíjense que particularmente a partir de los 40 años de edad copan la inmensa mayoría de las enfermedades neurológicas que impactan en años de vida perdido. Si nosotros analizamos los factores de riesgo de los distintos tipos de accidente cerebrovascular, veremos que la hipertensión está fundamentalmente asociada a los infartos que llamaremos de tipo lacunar, de lesión de pequeño vaso, de la misma manera que el tabaco o el exceso de alcohol. Por ejemplo, la diabetes no tiene una asociación específica con infartos de vaso pequeño o de vaso grande, porque la diabetes afecta esencialmente a todo tipo macro y microangiopatía, pero la hipertensión también. Pero es verdad que el ictus más íntimamente asociado a la hipertensión es el ictus de tipo lacunar, de pequeño vaso. Cuando nosotros analizamos los factores de riesgo de demencia, vemos que además de la depresión, la hipertensión junto con la obesidad, el tabaquismo, la hipercolestero y la diabetes son los factores fundamentales del deterioro cognitivo y de la demencia. De tal manera que es fundamentalmente cuando se asocian todos estos factores cuando se hace mucho más daño, tanto en el accidente cerebrovascular como en el deterioro cognitivo. Y ven estos datos respecto a una prueba de cognición en la cual ven que cuantos más factores de riesgo, y estamos hablando de hipertensión, dislipemia, diabetes, tabaquismo y obesidad, que en sea que a medida que aumenta el número de factores de riesgo, aumenta el porcentaje de anomalías de las pruebas de función cognitiva. Por tanto, esto es bien conocido, es el clúster de los factores de riesgo lo que hace más daño en las arterias, sea de gran o de pequeño calibre. Y la fisiopatología de la lesión cerebrovascular en el hipertenso es esa asociación de los factores de riesgo va a producir cambios en la estructura y en la función tanto de las grandes arterias como de las pequeñas arterias y del corazón. Por tanto, hipertrofia en el ventrículo izquierdo, aumento del tamaño de la aurícula izquierda y facilidad, por tanto, de la fibrilación auricular, que es la arritmia más común asociada al hipertenso, pero también lesiones en las grandes arterias que nosotros podremos medir mediante la velocidad de la onda de pulso y lesiones en las pequeñas arterias que se expresarán en forma de lo que veremos ahora, lesiones de sustancia blanca, microhemorragias o infartos lacunares. Todos estos cambios estructurales y funcionales de las arterias evolucionan durante años dependiendo de la intensidad y de la asociación de los factores de riesgo tardará más o menos tiempo en llegar al evento catastrófico final que es el accidente cerebrovascular en distintos tipos, el hemorrágico, el llamado cardioembólico, menos asociado a la hipertensión y el llamado accidente cerebrovascular isquémico. Pero con el mismo sustrato anatomopatológico se produce también un cambio en la función de las neuronas y un deterioro cognitivo precoz. Gran número de los sujetos con deterioro cognitivo precoz, no todos afortunadamente, evolucionarán a lo largo del tiempo a una demencia ya establecida. Todo esto ocurre porque se produce ese cambio de estructura que es una nueva modalidad de posicionamiento de las fibras de la capa media en el hipertenso puro que produce lo que se llama un remodelado eutrófico o remodelado normotrófico, como tienen aquí en el lado de la izquierda, en el cual hay un aumento de la capa media, del grosor de la media, una reducción de la luz y una reducción del diámetro total del paso. Es el remodelado normotrófico. Pero si esta hipertensión se asocia a diabetes bénitus tipo 2, a obesidad, es decir, situaciones en las que hay factores de crecimiento circulantes, el remodelado que se produce es diferente, es un remodelado hipertrófico en el cual las fibras musculares lisas aumentan de tamaño y, por tanto, el grosor de la media es mayor, hay un aumento del diámetro externo y una reducción de la luz. En cualquiera de los dos casos, lo que se produce siempre es una relación, un aumento del cociente media luz y este aumento del cociente media luz que produce la capacidad vasodilatadora de estos vasos acaba dando fenómenos de isquemia, por tanto, reducción del flujo en los órganos diámetro. En el cerebro, esta reducción del flujo en las arterias de muy pequeño calibre perforantes desde las arterias del polígono de Willis nos van a producir lesiones hiperintensas que ven ustedes en el lado izquierdo, que se llaman lesiones de sustancia blanca, sean subcorticales o periventriculares, que son las más íntimamente asociadas a la hipertensión, nos producirán unas hipodensidades profundas o superficiales o subcorticales, que llamaremos microhemorragias, estas son de detección mucho más moderna hasta que se obtuvieron las secuencias necesarias, y los clásicos infartos lacunares que tienen el lado derecho en la zona más profunda de los núcleos de la base. Estas tres lesiones se pueden detectar por resonancia nuclear magnética cerebral, y es lo que nos ha permitido entender mucho mejor la fisiopatología del problema asociado a la hipertensión y el deterioro cognitivo y el accidente cerebrovascular. La hipertensión se asocia a las lesiones de sustancia blanca. Ven ustedes aquí que comparando normotensos con hipertensos, los pacientes hipertensos tienen un riesgo multiplicado, un 60% superior, de tener lesiones periventriculares y un 40% de tener lesiones subcorticales. Y lo que es más interesante es que comparando los propios pacientes hipertensos, aquellos que están no controlados son los que exhiben el mayor riesgo. Por tanto, el control de la presión arterial es un factor importante relacionado con la progresión de estas lesiones que llamamos de sustancia blanca. Todo este proceso se produce muy pronto. En nuestro estudio, ya pionero, hace prácticamente 20 años, un grupo de pacientes muy seleccionado, de edad media, entre 50 y 60 años, que tenían hipertensión ligera o moderada, nunca tratados, eran pacientes naif, sin patología neurológica, sin diabetes y otros factores de riesgo asociados, ven ustedes que pudimos detectar por resonancia cerebral un 41% de estos pacientes ya tenían lesiones de sustancia blanca. Y estas lesiones de sustancia blanca se asociaron a las cifras más elevadas de presión, medida estrictamente por monitoreo de 24 horas, ven ustedes aquí, para la sistólica de 24 horas, la diastólica, y también para la presión de pulso. Por tanto, es un proceso que se inicia muy pronto, de manera silenciosa, y que está relacionado con las cifras de presión arterial. También las cifras de presión arterial se asocian a las microhemorragias cerebrales. Y ven ustedes en este estudio evolutivo de dos años, en el que los pacientes que presentaron incidencia de microhemorragias eran, resaltados en rojo, los que tenían las cifras más elevadas de todos los componentes de presión durante las 24 horas, el periodo diurno y el periodo nocturno. El infarto silente, la lesión de sustancia blanca, es predictor de futuro accidente cerebrovascular. Y ven ustedes aquí, en todos los estudios, de una manera muy congruente, se asocia el infarto cerebral silente a la incidencia de accidentes cerebrovasculares clínicos, en todos los estudios. Y también se asocia al deterioro cognitivo. Y ven ustedes aquí que los individuos que tienen lesiones de sustancia blanca más severas son aquellos en los cuales se produce la mayor progresión a deterioro cognitivo, desde el deterioro cognitivo leve a la demencia. Por tanto, el sustrato anatomopatológico es esa lesión de las pequeñas arteriolas penetrantes cerebrales. Y la AHA y la ASA, la American Stroke Association, en su statement de 2017, ya nos decía que la enfermedad cerebrovascular silenciosa es un problema común asociado al envejecimiento y que los infartos cerebrales silentes y las lesiones de sustancia blanca determinan un mayor riesgo de padecer un accidente cerebrovascular o deterioro cognitivo con independencia de otros factores de riesgo. Pues bien, tenemos datos epidemiológicos desde hace muchos años que asocian la presión arterial, cifras elevadas de presión arterial, con riesgo de demencia. Y ven ustedes este estudio poblacional en más de 4 billones de sujetos del Reino Unido, en el que pueden ver que los valores progresivamente elevados del componente sistólico, pero también del componente diastólico, se asocian a un riesgo de demencia. Esto es así en los individuos más jóvenes, entre 30 y 50 años, y también se mantiene entre los 50 y 70 años, aunque de una manera un poco menos intensa. Y fíjense, y esto es muy interesante, que en los individuos de más de 70 años exhibe una curva plana, tanto para la sistólica como para la diastólica, lo que traduce que el efecto de los factores de riesgo, el efecto de la hipertensión, requiere años de daño. Y por tanto, que si un individuo inicia un proceso hipertensivo cuando ya tiene más de 70 años, la probabilidad de tener un deterioro cognitivo asociado es mucho menor que si la inicia en las edades medias de la vida. Es muy interesante observar este dato del estudio. ARI, con 25 años de seguimiento, en el que ven ustedes que individuos que tenían entre 44 y 66 años al inicio del estudio, y que no tenían, evidentemente, deterioro cognitivo, ven ustedes que al cabo de 25 años se les sigue durante un periodo de 5 años y ven que la incidencia de demencia acumulada está relacionada en color verde con la hipertensión sostenida, pero muy interesante, más aún, con la hipertensión y episodios de hipotensión. Lo cual nos hace pensar, es muy importante esto en los ancianos, que los cambios, la variabilidad de la presión arterial en un individuo hipertenso que sufre fenómenos de hipotensión ortostática todavía provoca más deterioro cognitivo. Y esto es así porque el flujo cerebral en las áreas de la memoria, en las áreas del conocimiento, del hipocampo, ven que está relacionado con la presión arterial en forma de una U invertida. Y los valores más bajos de presión sistómica y los más altos son los que se acompañan con un menor flujo cerebral. Por tanto, el problema es un problema de flujo, y esto está hecho en humanos. Pues bien, nosotros sabemos que para evitar la progresión de la lesión silenciosa hacia el accidente cerebrovascular y hacia el deterioro cognitivo y la demencia, tenemos prevención primaria y del deterioro cognitivo de los dos elementos, ictus y deterioro cognitivo, durante esa fase silenciosa. Cuando ya se ha producido el evento clínico, tendremos prevención secundaria para evitar recurrencias del ictus, pero ya no es posible una prevención secundaria en el caso de la demencia. Una demencia establecida, hoy por hoy, no tiene solución, no tiene ningún tratamiento. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puede el tratamiento antihipertensivo detener o retrasar la progresión de la lesión silente y prevenir el accidente cerebrovascular y el deterioro cognitivo? Esta es una pregunta clave, porque estamos hablando de prevención de la progresión de la lesión. Pues bien, respecto al accidente cerebrovascular, sabemos que desde la enfermedad silente al primer ictus y a los ictus recurrentes, tendremos prevención primaria en la fase silenciosa, en la fase aguda durante la producción del ictus también tendremos un mecanismo de actuación y finalmente, si el paciente sobrevive a este primer accidente cerebrovascular, tendremos que hacer una prevención secundaria para evitar las recurrencias. Pues bien, en la prevención primaria es fundamental el estilo de vida. Cualquier sujeto hipertenso con factores de riesgo, su estilo de vida es clave, y entre ellos la nutrición. El estudio PREDIMED, el estudio de la dieta mediterránea que hicimos en España, demostró con absoluta rotundidad que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva extra virgen o con nueces, fue muy superior a una dieta control baja en grasas en la prevención del objetivo primario, que era un compuesto de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. Hubo una reducción muy significativa de un 30% respecto a una dieta control baja en grasas que ya era beneficiosa de por sí. Cuando se analizan los datos del estudio PREDIMED, vemos que, además del objetivo primario que les acabo de mostrar con esta reducción del 30%, es muy interesante observar que el accidente cerebrovascular, que era uno de los objetivos secundarios, tuvo una reducción incluso mayor. Sobre todo, la dieta mediterránea suplementada con nueces, tuvo una reducción prácticamente del 56% de la incidencia de accidente cerebrovascular. Y cuando se juntan los dos estudios de dieta mediterránea, tanto los datos del aceite de oliva y de las nueces, ven ustedes que hay esa reducción del 40% en el accidente cerebrovascular. Esto llevó a la American Heart y a la American Stroke Association en sus guías clínicas de la prevención primaria del ICTUS a recomendar la dieta mediterránea suplementada con nueces que puede ser considerada en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular. Una clase 2A y un nivel de evidencia B basado en el estudio PREDIMED. Además del tratamiento del estilo de vida, reducción de la sal, reducción del exceso de peso, dieta sana, evidentemente los fármacos son muy eficaces en la prevención primaria del ICTUS. Todo es bien sabido por todos para cualquier meta de presión, incluso, sobre todo, para presiones por debajo de 130. También lo es en octogenarios. El estudio Jaibe demostró una reducción significativa del ICTUS, todos los tipos de ICTUS, pero también de la mortalidad por ICTUS. Y, por tanto, en los octogenarios tenemos ya datos muy robustos de reducción de la incidencia de accidente cerebrovascular en prevención primaria. Y eso quiere decir que la prevención primaria es para toda la población hipertensa con independencia de su edad. Las metas a alcanzar en los pacientes más jóvenes, siempre que sea posible, por debajo de 130-80, si se tolera, en los pacientes mayores de 65 años, evitar los fenómenos de hipotensión ortostática y, por tanto, más prudencia, metas más prudentes, sobre todo dependiendo de la fragilidad del paciente. En la fase aguda del accidente cerebrovascular hay que manejar la presión y los factores de riesgo asociados para evitar el máximo posible la lesión endotelial y, para eso, la presión en el caso de una hemorragia cerebral, un accidente hemorrágico, hay que reducir la presión si no existe ninguna contraindicación hasta cifras de alrededor de 140 milímetros de mercurio. Si la presión arterial sistólica en la fase aguda es muy alta, por encima de 220, es razonable considerar una presión intensa mediante infusión endovenosa contigo y un monitoreo de la presión arterial. Esto es para la hemorragia. En el accidente cerebrovascular isquémico, en los pacientes que son elegibles para trombolisis, la presión debe ser reducida a cifras por debajo de 180 a 105, al menos 24 horas hasta después de la trombolisis. En los pacientes que tienen cifras muy elevadas y no son candidatos a trombolisis, no tenemos tantos datos, se puede considerar el tratamiento en base al juicio clínico del médico, pero es una recomendación de expertos porque no tenemos ningún ensayo clínico que en el accidente cerebrovascular isquémico haya demostrado que el tratamiento reduce la morbid mortalidad y la recurrencia de los ictus. Reducir en lo posible la presión un 15%. Además de la presión, es muy importante estabilizar el endotelio tratamiento con estatinas. Está demostrado que el tratamiento con estatinas en la fase aguda del accidente cerebrovascular isquémico mejora la funcionalidad del ictus al cabo al menos de seis meses. Todos los estudios son congruentes en este sentido. Por tanto, es muy importante reiniciar el tratamiento con estatinas en la fase aguda lo antes posible y si el paciente no tomaba estatinas, iniciar un tratamiento con estatinas en la misma fase aguda del ictus. Finalmente, cuando damos de alta al paciente en prevención secundaria, ¿hay que tratarle la presión y los factores de riesgo? Pues sí, porque tenemos datos de distintos estudios en prevención secundaria del ictus que nos demuestran con absoluta claridad que la reducción de la presión arterial mejora la recurrencia del accidente cerebrovascular. Por tanto, no hay duda de que hay que tratar al paciente en prevención secundaria. ¿Con qué metas? Las mismas que para prevención primaria, salvo si el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular de tipo lacunar, en este caso está probado que reducir la presión por debajo de 130-80 siempre que sea bien tolerada y no genere fenómenos de hipotensión sería la meta alcanzar, incluso en pacientes mayores de 65 años, siempre y cuando no tengan fragilidad. Los pacientes frágiles son otra historia porque nunca se han incluido en los ensayos clínicos de prevención. Además, hay que tratar con estatinas al paciente después del accidente. El estudio Sparkle demostró que dosis altas de estatinas reducían significativamente la reincidencia del accidente cerebrovascular y, por tanto, la última guía publicada hace escasamente un mes de la Guía Europea de Prevención Secundaria de la Enfermedad Cerebrovascular y, por tanto, del ictus isquémico, nos dice que hay que intentar reducir la presión siempre que se pueda, por debajo de 130, reducir el LDL colesterol siempre que sea posible, por debajo de 55 y, además, tratar con antiagregantes plaquetarios. En la prevención de la demencia, la conducta a seguir es la misma, puesto que hay pruebas evidentes de que también el tratamiento antihipertensivo reduce la incidencia de demencia, como fue el estudio SISTEUR, con reducciones del 55% de la incidencia de demencia y el estudio, el subestudio SpringMind, también ha demostrado que el tratamiento intensivo, reducir la presión por debajo de 130, reduce el deterioro cognitivo leve en un 19% y el combinado por incidencia de demencia un 15%. Y, además, lo que es más importante, reduce también la progresión de las lesiones de sustancia blanca y, por tanto, la interfiere en la fisiopatología de la progresión de la lesión silenciosa. Es por ello que la estrategia recomendada tanto en la guía europea como en la guía internacional y también recientemente en la guía de la Organización Mundial de la Salud es iniciar tratamiento con bloqueo del sistema de reacción de tensina asociado a un cáncer antagonista o a un diurético en la prevención del paciente cerebrovascular. Termino. ¿Qué mensajes me gustaría que se llevaran a casa? Pues que la meta de presión alcanzar y mantener en la mayoría de pacientes de menos de 65 años tanto en prevención del ictus como anterior cognitivo es menos de 130 a 80, ser más prudentes en los pacientes mayores para evitar hipotensión ortoestativa. El manejo de las cifras de presión en la fase aguda es muy controvertido y las recomendaciones no están basadas en evidencia, sino en consensos de expertos. El tratamiento previo con estatinas y durante la fase aguda se asocia a una mejor evolución funcional y un mejor pronóstico al alta de lictus. Si la presión arterial es superior a 140 a 90, el tratamiento antihipertensivo al alta del paciente con accidente cerebrovascular reduce su recurrencia y se recomienda alcanzar siempre que sea posible una meta por debajo de 130 a 80. Finalmente, el tratamiento con altas dosis de estatinas tras el incidente cerebrovascular reduce significativamente su recurrencia y se recomienda una meta muy estricta de LDL colesterol de menos de 55 miligramos decilitro o al menos reducciones superiores al 50% cuando el LDL basal no sea muy alto, sea inferior a 100 miligramos. Eso es todo. Espero que les haya sido útil y muchísimas gracias por su atención. Gracias.